Ofrecer o comprar productos a través de la internet, eso es comercio electrónico, una definición sencilla de lo que miles de personas, millones de personas, hacen cada día alrededor del mundo. Unos más elaborados que otros, muchos utilizan las redes sociales, arman grupos de personas en el Facebook o en el WhatsApp y les empiezan a contar de los productos o servicios que ofrecen, de cuáles son sus ventajas, de en cuánto tiempo llegan, de qué precio tienen. Pero usted, como quiere ser mejor, haga un pequeño plan de negocios, ponga todas las alternativas y todas las herramientas que ya enumeraremos para que todo le funcione supremamente bien. Paso número uno, las personas a las que le quiero vender, llevarlas a mi grupo de personas conocidas y utilizar Facebook o WhatsApp para armar el grupo de personas. Paso número dos, definir si quiero tener una pasarela de pagos, para poder recibir los pagos de las personas en Colombia o en el exterior. Tercero, una logística apropiada para llegar con el producto o el servicio a donde el cliente o aquella persona que lo quiere tener. Cuarto, unas políticas de garantías, un CRM para ir anotando todas las cosas que requerimos de las personas. También es importante y, por supuesto, la planeación. Un boletín electrónico para contar permanentemente de sus productos o de sus servicios y la satisfacción del cliente como valor principal de los resultados que usted puede lograr vendiendo por internet. Animalista nace hace ocho años. Somos una empresa que diseña, fabrica y comercializa calzado, accesorios, bolsos y otros productos que son 100% libres de piel animal. Somos animal friendly, materias primas 100% colombianas y también fabricación colombiana. Empezamos hace ocho años. Nuestra empresa empezó solamente vendiendo por Facebook. Entonces, de ahí la gente hacía sus pedidos. Después montamos un punto de venta, después montamos otra tienda física. Pero nos dimos cuenta que queríamos como volver a fortalecer esas raíces de donde empezamos, que fue como en Facebook y pues en realidad como esas ventas en línea que han crecido tanto en el mundo porque hacen que la gente no se tenga que desplazar hacia la tienda. Entonces, la gente va en redes sociales mirando, se antoja de algo tú y lo puede comprar inmediatamente. Eso que nos ha ahorrado muchísimos gastos fijos porque una tienda en línea puede vender mucho más incluso que una tienda física porque les llega a cualquier parte del país o fuera del país también. Nosotros vendemos a todo el mundo por esa tienda en línea. Adicionalmente, sabemos que la gente compra por impulso. Entonces, ellos simplemente ven un producto que les gustó y ahí mismo lo pueden comprar por ahí. Entonces, eso hace que la gente no piense tanto sino que se decida más como en el momento de comprar un producto.